Música Doblan las campanas en el viejo torreón Cantan a la muerte notas de traición En la cárcel de Utrera la luna está encerrada Y un pueblo en silencio no para de llorar El sol está escondido, huyendo del terror Que su paso va dejando la maldita reacción Música Ahí llevan a la luna la van a fusilar Su cabeza rapada como mofa popular El clero satisfacción da su bendición Y en los marcianos se canta cada sol Hoy ha caído la luna Mañana caerá el sol Lleva escrito en su frente Como humillación Hoy ha caído la luna Mañana caerá el sol Lleva escrito en su frente Hacia su ejecución Música Suena una ráfaga en las calles de Utrera La luna se apaga Tiemblan las estrellas Rompiendo el silencio Los gritos del sol Cabalos lo torturan Como a su amor Los años han pasado Y solo quiero recordar Que los perros son los mismos Solo ha cambiado su collar Echando tierra por medio Ocultando su identidad Hoy veo a estos bastardos Olor de libertad ¡Cambién! Se llama la luna Peña Se llama el sol Y de su sangre derramada Nació una bella flor La flor se llama esperanza Y rojo es su color Regada con las lágrimas De todo el pueblo Y su dolor Que doblen las campanas Que doblen con ardor Que cuenten la historia Que bajo tierra se enterró Que doblen las campanas En cada viejo torreón Recuperando del olvido A cada luna y cada sol Hoy ha caído la luna Hoy ha caído la luna Mañana caerá el sol Fel a szurrucjá Hoy nász Egy hoz Való Mundo Mundo ¡Cambién!